Hola, a continuación presentaremos la asignatura Autotrónica. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad electiva, mantenimiento de maquinaria pesada, es de naturaleza teórico práctica, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de utilizar técnicas, habilidades y herramientas para el diagnóstico de sistemas electrónicos de vehículos modernos. La asignatura contiene el enfoque de sistemas para el control y la instrumentación, instrumentación y control mediante microcomputadoras, fundamentos del control electrónico del motor, sensores y actuadores, sistemas de control digital del motor, control del movimiento del vehículo, instrumentación automotriz y telemática, diagnóstico, sistemas electrónicos automotrices del futuro. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diagnosticar los sistemas, conceptos, metodologías, fundamentos del control electrónico del motor, sensores y actuadores, control del movimiento del vehículo, instrumentación automotriz y telemática, así como los sistemas electrónicos automotrices del futuro, que le permitirá desempeñar actividades en el campo de la ingeniería mecánica y en el control electrónico de los motores. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.